Esto se ha ido efectivamente perdiendo, pero por esa falta de trascendencia de una generación a otra generación. Lo que se pasa es que efectivamente hemos sido descuidados en valorar nuestra cultura, empezando por lo que comes. La ciudadanía ha dejado de consumir algunos platillos característicos de la región y cultura soque de Chiapas. En la capital del estado, se comenta que estos platillos se han ido sustituyendo por alimentos que son de otros lugares. Hay una generación que son comedores exclusivamente ya de la burguesa, pero hubo una época en que era el taco. Hay quienes transformamos en la generación del taco. Y luego viene la hamburguesa, luego viene el hot dog y luego viene hoy en día la pizza. Hay otras comidas, sobre todo en cuestión de tamales, que han venido un poco a menos, pero porque las nuevas generaciones en este proceso de escolarización, de formación profesional, ya no quieren aprender. Asimismo, acusa que actualmente, las generaciones no se han querido involucrar con la preservación de las recetas tradicionales, por lo que muchas recetas se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Pero este es un fenómeno de las generaciones, ya no quieren aprender a hacer comida, ya no quieren ocuparse de la cocina. Y entonces ya no aprenden, ya no hay esa herencia, esa continuidad de los abuelos, de los padres, a los hijos. Van perdiéndose. En el caso de esta gastronomía, la soque, muchas recetas son estacionales, debido a que los productos que se utilizan para realizarlas son de temporada. Además de que ciertos platillos son de carácter ritual y no las pueden preparar cualquier persona. La gastronomía soque tiene una relación que tiene que ver con las creencias, con la religión. Es decir, ellos tienen toda una jerarquía, que es la mayordomía, donde hay priostes, donde hay otros principales. Pero también hay la de las comideras. Para ser comidera de la mayordomía no es cualquiera, sino es alguien que va ganando el rango. Argumenta también que este tipo de alimentos están muy desvalorizados por la población. Mediante un concurso, se pretende que nuevas generaciones revaloricen y fortalezcan las recetas que se han ido manteniendo entre la población. Que también nosotros seamos conscientes de nuestros valores. Yo he ido por la gente que dice, ¿qué es tal cosa? ¡Ay, no! Eso es de indios. O sea, le tenemos un desprecio a lo nuestro. Por eso no nos asciende. Darle difusión, promover las comidas nuestras. Ahora, lo que se pide es que en un primer término alguien mande una receta, inscriba una receta que piensa desarrollarla. Pero es la promoción de esto. Esto está enmarcado dentro de un programa, dentro de una fiesta, que también significa eso, el Mequé. El Mequé es una fiesta soque, o es fiesta soque, eso significa. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.